En sus inicios, este proyecto comenzó con prácticas deportivas destinadas a niños y adolescentes con capacidades diferentes y también a grupos vulnerables. ¡Gracias! Bueno, el PEIC cumple 10 años de existencia y bueno, dentro de los festejos que hacemos a los 10 años lo que hicimos fue un encuentro con todos los coordinadores nacionales del PEIC en cada lugar del mundo. En este momento, y comenzando en el origen, comenzando en Montequemado nos hemos extendido a 10 países, así que hay representantes de 10 países ahora haciendo todo el recorrido por Argentina que fue la cuna del programa. Bueno, cuéntanos un poquito qué sienten después de estos 10 años de haber iniciado este sueño, hoy una realidad que se ha extendido. Bueno, siento mucha satisfacción y la verdad que me llena mucho de orgullo que un programa pueda sostenerse tanto en el tiempo y extenderse a muchos lugares del mundo sin perder la filosofía y el origen inicial de todo esto que es la mejora de la calidad de vida de aquellos que menos tienen. Seguramente lo saben porque conviven con esto, con esta realidad pero como usted lo acaba de mencionar, hoy Quimilí les agradece, les abre los brazos y les da todo el cariño por haber decidido hace 10 años haber iniciado esto. Bueno, el agradecimiento es nuestro porque nos abrieron las puertas empezando por las hermanas y siguiendo por toda la comunidad de Quimilí que siempre estuvo abierto a todas las propuestas que hacíamos y a trabajar en coordinación y en sinergia con nosotros. Felices 10 años y gracias por haber elegido esta parte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo trabajo en Avengoa, en Madrid. Avengoa está actualmente presente en más de 50 países y tiene 26.000 empleados. Para nosotros es muy importante este programa de desarrollo social y es importante hacerlo visible en otras geografías y concienciar a la gente de que es importante desarrollar a la gente localmente para poder brindarles un futuro mejor. Bueno, vemos que el programa se ha extendido, ¿no? Bueno, actualmente está en 11 países. En 2014 se contaron más de 5.700 beneficiarios, cosa que es muy interesante. ¿Qué siente la generación joven, como vos digo, al formar parte de este equipo? Pues, la verdad, yo creo que actualmente la gente joven como yo, cuando trabaja en una empresa, no solo valora el hecho de que sea una empresa reputada, sino que además haga cosas por los demás y sea socialmente responsable. Bueno, hoy, al igual que me imagino que en sus respectivos países, hoy se llevan mucho cariño de los niños, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros nos vamos muy contentos y hemos podido ver cómo Argentina nos ha acogido muy bien y para nosotros ha sido toda una experiencia. Bueno, yo vengo de Sevilla y me estoy preparando en Sevilla para ir a Sudáfrica. Entonces, en Sudáfrica, que iré a principios del mes próximo de junio, tenemos tres sedes en una zona muy pobre del norte de África, en la frontera con Namibia, donde el PEIC, en comunidades casi desérticas, de gente con un nivel muy pequeño de desarrollo, está implementando proyectos de promoción social, de desarrollo social. Ahí el PEIC tiene unos frentes muy diversos, desde la educación no formal que hemos visto aquí, hasta fabricar carreteras para comunidades que están completamente aisladas o incluso llevar el agua potable a sitios donde están completamente abandonados y son zonas desérticas en condiciones de vida muy insalubles. Entonces, el PEIC allí tiene un grandísimo volumen para colaborar en el desarrollo social. Entonces, bueno, nos estamos preparando para ir allá. Para eso, tenemos que conocer el origen y el origen y el alma del proyecto lo tienen ustedes. Entonces, tenemos que venir de todos los rincones del mundo acá a conocer el espíritu con el que el PEIC ha comenzado, para que en la India, en Sudáfrica, en Marruecos, en China, en todos los rincones del mundo, este espíritu de lo que hoy hemos visto acá, lo podamos proyectar en todos los sitios a los que vayamos en el resto del mundo. Bueno, Argentina es la que comenzó y ese espíritu de acá es el que tenemos que irradiar. ¿Ustedes se llevaron ese privilegio? Bueno, qué gran compromiso, ¿no? Formar parte y emprender este proyecto. Es un gran compromiso y es un precioso proyecto en una extraordinaria familia que, como ustedes han visto, es la del PEIC. Muchas gracias por haber estado aquí y ojalá que tengan el éxito que Dios quiera que lo tengan. Pues ojalá, porque como Dios se empeña siempre con los pequeños y con los pobres, pues que Él nos bendiga para que le podamos llevar muchas bendiciones y un nivel de vida acorde con la dignidad humana y con los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!